Bienvenidos a Café de Líderes, que impactan con una Argentina más diversa, equitativa e inclusiva. Bueno Pato, un placer que nos recibas en tu casa, en la Casa de Leches DC, en el campo argentino de Pueblo, para iniciar juntos este parque. Bueno, una alegría, la verdad Cecilia, bienvenidos, y me encanta que estés acá y que podamos hacer cosas juntas. Eiche, visima de ser. Sí, la verdad que felices con la excusa de que estamos lanzando este paper con el World Economic Forum. La verdad es que entendemos que nuestro país necesita tener una sociedad más diversa, equitativa e inclusiva, pero lo tenemos que llevar a la realidad. Así que, bueno, hagamos estos cafés con Líderes. Hola, soy Patricia Bindi, directora de Banca de Empresas de ICHVC Banca Argentina. Bueno, la verdad es que sos una mujer que no necesita presentación, pero debe haber comunidades de Mercer que no se conozcan. Así que me gustaría presentarte, doctor Ron, sos directora de Banca de Empresas de la ICHVC. Sí, sos una mujer muy influyente en el mundo de las finanzas, reconocidas por el Yahoo Finance y por el Times. Y sos una mujer que tiene una característica muy linda, así que las cosas pasen, y eso tiene mucha más cosas. Así que, con todo este contexto, me encantaría que pudiéramos, con la excusa del PayPal que generó Mercer con el World Economic Forum, esta necesidad realmente de tener una sociedad más diversa, equitativa e inclusiva. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando en la sociedad argentina? Me parece que es un tema que realmente las organizaciones, la sociedad, realmente queremos una sociedad más diversa, equitativa e inclusiva. Es un tema de moda, es un hito, es una realidad. Mi visión es una realidad. Está probado, hay estadísticas que dicen que las sociedades diversas e inclusivas son mucho mejores. Lo que es muy complicado es ir al call to action, accionar, ejecutar.